Hola que tal mis amigos, que tal, que tal, aquí tenemos, mire, este Chevy Impala, tenemos un Chevy Impala Bueno, en este Chevy lo que le vamos a hacer, vamos a hacerle, vamos a ver que año es, primero, este es un año 2017 con el 3.6 Vamos a hacerle las bujías, bueno, aquí en estas de aquí, pues está bien fácil de hacerlos, solamente quitar los clips, ya que estos son unos seguritos, estos grises Son unos seguritos que hay que quitárselos para poder desconectarlas, y vamos a quitar los tornillos 10 milímetros a estas Y fácil esas, fácil de cambiarlas, así que, fácil de hacerlo Vamos a quitar este intake, este es el intake, vamos a removerlo para poder tener acceso a las bujías de atrás Vamos a remover lo que es esta manguerita, tiene aquí unos tornillitos, vamos a quitar esa manguerita que va por ahí Vamos a desconectar estos, los sensores que tenemos ahí, mangueras y todo lo que podamos remover para que se nos haya, se nos haga más fácil el trabajo Vamos a hacerlo Bueno, aquí vamos a, quitamos esta laminita, esta manguerita que está aquí Tornillo 10 milímetros, son la mayoría de los tornillos que vamos a estar quitando Vamos a utilizar ese dado 10 milímetros, vamos a remover esta manguera que va para acá, mire aquí, bueno, aquí ya la removimos Ya está quitada, verdad, tiene este clips aquí que solamente se lo jala y ya la levanta y ya sale Esta laminita la vamos a hacer a un lado Vamos a quitar lo que nos está estorbando aquí para que no se nos haga difícil remover este intake En realidad no son muchas cosas que hay que moverlas, verdad, pero todo lo que removamos de aquí hay que hacerlo con mucho cuidado Hay unas partes que se pueden quebrar que son muy frágiles, así que hay que hacerlo con cuidado Vamos a quitar el tubo del aire, perdón, del filtro de aire Vamos a remover esta manguerita también de aquí Mire, esta solamente se le presiona Se le presiona, hay personas que lo sacan todo el clip, pero no, es solamente presionarlo Y sacarlo, vamos a remover también esta clamp, dado número 8 Vamos a removerla y vamos a remover aquí esta manguerita, la que está pasando por arriba del intake Solamente la desconectamos ahí, en realidad esta no va a tirar este antifreeze La vamos a hacer a un ladito para tener libre el espacio Recuerde si no se ha suscrito al canal, no olvide suscribirse Mire, este lo destapé caliente, estaba caliente cuando lo destapé y tenía aire Entonces aventó por ahí un chorrito de antifreeze Por eso es bueno esperar que el carro se enfríe un poco y luego abrir el tapón para que no tenga aire Y cuando quite la manguera no aviente todo el aire por ahí Ok, vamos a quitar los tornillos entonces No olvide suscribirse al canal, si no estás suscrito, suscríbase Y aquí estamos haciendo videos que pueden hacer mucha ayuda para usted Vamos a quitar esta clamp Vamos a quitar los tornillos 12 milímetros Aquí prácticamente se usa el 13, el 12, el 10 El 8 para quitar la clamp de la manguera del filtro de aire Quitamos la manguera Y bueno ya el INTEX ya se puede mover Ok, solamente vamos a asegurarnos que no tenga nada por ahí Vamos a asegurarnos que esté libre para sacarlo Tiene esta, por aquí tiene un clip que este nos está impidiendo un poco levantarlo Vamos a hacerlo a un lado Con este desarmador especial, con ese se levanta fácil Ok, mire, ya aquí la levantamos, ok Lo que pasa es que tuve que usar las dos manos Hay que desconectar las bobinas, sacar los tornillitos, verdad Sacar los tornillos 10 milímetros igual Este INTEX tuve que usar las dos manos obviamente para levantarlo Por eso no vieron cuando lo quité Solamente quité el clip que estaba quitando ahí y lo levanté y lo hice a un ladito No es necesario quitarlo completamente, sacarlo de ahí Solamente hacerlo a un lado, mire Pues aquí ya tenemos el acceso, verdad Desconectar las estas Este conector pues ahí estaba Aquí miren, en el EVAP En el En el sensor del EVAP Solamente lo desconectamos Para que no estuviera estirado el cable O el arnés Ahorita vamos a desconectar todas las bobinas Y bueno Y prácticamente Solamente desconectarlas Sacar las bobinas Sacar las bujillas Poner las nuevas Y poner las nuevas de enfrente Y eso es lo más fácil que hacer Entonces pienso que Estamos terminando con el video Y no olvides suscribirse Cualquier pregunta ahí estamos Verdad Recuerda este es un 2017 Ponte Aquí tenemos todas las bujillas ya Las viejas Vamos a instalar las nuevas Verdad Y solamente poner todo Todo de regreso Limpiar la superficie Donde va la junta del intake Verdad Acomodar todo Y listo Listo Eso es todo Poner todo para atrás Conectar las mangueras Lo que quitó Los sensores Fijarse que no quede nada desconectado Y el trabajo va a estar listo Se ahorró ahí unos 140 dólares Así que Suscríbase Déjenme ahí Su like Su manito Su dedito Hacia arriba Y bueno Entonces ahí estamos Gracias Gracias Saludos Los